Muy bien, esta vez vamos a destrozarnos los oídos. Digo, vamos a reaccionar al show de José Joel. Bueno, a ver, yo sé que les va a caer muy de raro a la mayoría de las personas que haga este video porque absolutamente nadie me lo ha pedido. Bueno, digamos que sí y no, más que nada me lo pidieron como para reírnos un poquito de este señor. Y realmente lo quiero hacer porque en parte tengo un pequeño tick, un pequeño talk con cosas que hace que no me llaman mucho la atención, que no me agradan tanto. Yo como un fan muy grande de José José, ustedes lo saben, lo pueden ver aquí atrás. Realmente hay muchas cosas que he visto que él hace que, no sé, siento que no van por ahí. Digo, yo cuando le he hecho homenajes a José, José como que no son los mejores tampoco, pero tampoco hago ese tipo de cosas. Resulta que la historia se remonta a hace tiempo, no sé cuándo fue que grabé el video de José Joel en donde lo vimos cantando la canción del triste. Les dejo una tarjetita por aquí arriba para que vayan a ver el video, no sin antes verse primero este. Pero bueno, resulta que después de haber hecho ese video, me puse a indagar un poquito en este señor porque me causó mucha curiosidad el saber si realmente con el tiempo el haber desarrollado una mejor técnica. Si había como tomado mucha, mucha, este, información de los comentarios que habían, de las críticas que se le hacían para él decir, a ver, lo estoy diciendo mal, hay que mejorar. Justamente era por esa temporada que él empezó a dar shows en nombre de José José y a veces aunque no eran a nombre de José José en plan homenaje, se basaba básicamente... Se basaba básicamente... Lo que hacía era básicamente cantar muchas canciones de José José en sus shows, canciones que José José, mejor dicho, había popularizado o que le habían compuesto a él y pues bueno, no lo tomaba a veces como homenaje, era más como que él las interpretaba a su manera, pero pues obviamente ya viniendo de José José es como de, a ver, y luego eres su hijo, o sea, le estás queriendo quitar la corona al príncipe. Cosa que sabemos que jamás nadie lo va a hacer y muchísimo menos a este señor. Y en verdad que, a ver, no quiero verme como en mal plan, así como entrando de mala leche haciendo este tipo de... este video, mejor dicho, porque no es como que la haya hecho tantos. Ya tiene más de un año que le hice aquel video, tendrá incluso dos, me atrevo a decir. Pero sí que es verdad que cuando indagué un poquito en él, encontré unas presentaciones que sí me causaron ahí como que el estómago se me volteó un poco. No sabría explicarles. Resulta que en una de estas tantas presentaciones que esa señora se cantaba la canción de Gavilano Paloma. Todo iba relativamente bien, nada fuera de lo común, entre comillas, hasta que llegó una parte en donde se le ocurrió pasar esta canción a lo que era una versión disco. Y si estoy alargando un poquito la introducción es porque de verdad no sé qué caras voy a hacer cuando esté reaccionando nuevamente a esta presentación. Y si lo hago es porque, pues no sé, como que... Le he dado mucha seriedad a mi canal durante mucho tiempo, tal vez las únicas veces en las que me he desenvuelto un poco más. Relativamente un poco más. Ha sido en los directos. Esta vez vamos a dar un giro no tan brusco, pero sí al menos vamos a ver otra faceta mía. Reaccionando a cosas que dan un poco de cringe, un poco de penita ajena. Ustedes siempre me ven haciendo caras de... ¡Wow! ¡Oh my God! Pero esta vez vamos a hacer caras como de... Así es que bueno, sin nada más que decir y ofreciéndole ya una disculpa, porque este señor no lo hizo. Yo sí se las hago. Vamos a comenzar con esta reacción. Y pequeñísimo análisis vocal. Ya estás delante, yo disfruto la calle de la sirena. A ver, por empezar ni siquiera es del 75, el álbum fue del 77. Mal ahí, pero bueno. Y sí, agárrense, porque lo que viene... Hasta ahí todo bien. Miren, la finalidad en parte de este video es también... O sea, ustedes saben que yo cuando analizo casi siempre soy más de destacar lo bueno de los artistas. En este caso, pues, no quiero decir que todo lo está haciendo mal realmente, ¿no? Por ejemplo, esta primera parte, me gusta cómo suena su voz. Donde ya no me gusta es cuando la quiere proyectar más y empieza a cantar... Y empieza a hacer esa voz así nasal... Ustedes la han escuchado bastante, más que yo incluso. Lo vimos en su interpretación del triste cómo estaba cantando y de repente se iba esa voz nasal horrible. Digo, José José tenía, como muy pocos artistas, la fortuna de tener una voz nasal bonita. Lamentablemente, su hijo no la sacó. Pero además, aunado a esto, que la hace muy exagerada, entonces muchísimo menos. Pero, por ejemplo, esta primera parte suena bien. Voz aireada, voz de pecho, cambiando de tono, haciendo intervalos de un tono más agudo a uno más grave. No dejabas de mirar, estabas sola. Suena bien, no suena mal realmente. Pero, bueno, esto por ahora, porque parece que a ese señor le pagan por hacer las cosas mal. O sea, de aquí ya estamos viendo su nasalizada. Como una... O sea, era innecesario. Bien lo pudo haber hecho. Como una... Hola... Seguiéndose en esa voz aireada. Pero no, a fuerza tiene que estar metiendo esa voz nasal horrible. Vamos a continuar. Y fui y me dije hola, ¿qué tal? Melismas innecesarios. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Lo que les decía, esa voz nasal. Que, no sé, o sea... Normalmente, la voz nasal se suele utilizar cuando la voz ya de pecho está cansada. Y queremos seguir proyectándonos. No te escuchas fuerte porque tus cuerdas vocales ya están cansadas. Te vas a la nasalidad. Porque ocupa la resonancia de la nariz. Y suenas nasal. Aquí, pues, su voz no se la escucha cansada. Por eso es que se me hace impresionante. Yo creo que lo hace más como al estilo de Alejandro Fernández. Que ya es más nasal. Para cuidarse la voz y no salir con la voz después de un concierto en plan... Todo disfónico. Pero de verdad es que no sé si no se escucha. Pero suena muy mal, la verdad. Suena muy mal. Incluso yo cuando canto con voz nasal trato de irme a voz de pecho. Aunque a veces me llega a lastimar. Pero prefiero utilizar voz de pecho y sonar mejor. Aquí irme a una voz nasal. Y que la interpretación se vaya a mil años luz. Voz de pecho bien. Eso está todo bien. Frases alargadas que son relativamente innecesarias. Pero bueno. ¡Suscribete! Me lo cometen. Hay que ver cómo es el amor. Que vuelve a que no toman. Pr fémini la ropa. Paloma. Podre tonto. E ingenio charlatán. ¡Te fui, paloma, porque eres mi calidad! Y la maravilla Hay que tener como es el amor Que vuelve a que lo toma Y la vida nunca lo toma Bueno, les tengo que decir Hay ciertos detalles que a veces en las canciones llegan a ser necesarios Por ejemplo, el tono alto cuando dice No llega al tono que llevaba José José No sé si es porque no pueda Lo dudo, yo siento que sí llegaba pero no quiso Algo que sí les podría rescatar de esta interpretación Que de hecho no es ni de la interpretación Es más que nada de la musicalización La musicalización suena muy bonita Me gusta esa pausa De cuando hace la amiga Y hacen la pausa con los instrumentos Eso sí me gusta la verdad A eso me refiero mucho Cuando me gusta que le den otro estilo a las canciones Ya la interpretación de José Joel Pues bueno, la dejamos un poquito de lado Porque digamos que del 100% que hemos visto ahorita Como que el 70-75% no ha estado tan bien Y ya lo demás es como lo que se puede rescatar Casi casi fue al principio Y en las partes en donde llega a utilizar la voz de pecho Respetando los tiempos de la canción Sin alargar las frases donde no es necesario Pero bueno, aquí viene la parte Que híjole Híjole, híjole, híjole De verdad es que La canción De verdad yo siento que no se prestaba para hacerle esto No era como que quisieras pasar Buenos días amor A una canción más relajada Esta canción simplemente no se prestaba Pero bueno Nuevamente les ofrezco otra disculpa por esto Pero Esa es la finalidad del video O sea, es que en buen plan En vez de hacer como el show Y que de cierta manera Te dé risa Es todo lo contrario Te da un poquito de pena Al menos a mí Sí No solamente suspiras Si te necesito Abrázame más fuerte Mar 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 Hay que ver cómo es el amor que suelta haciendo Roma. Camila no, Roma, Roma, pobre tonto, ingenuo, chanadal. Yo vivo a Roma por querer ser Camila. Camila no, Roma, pobre tonto, ingenuo, chanadal. Yo vivo a Roma por querer ser Camila. Camila, Camila, Camila. Vamos a ver qué dice ahora. Bueno, voy a cantar la otra y por lo que escucho, la de lo que un día fue no será. Cinco minutos, por favor, y ahorita regresamos a la programación de la noche. A ver, en otros videos decía esto de estoy sin palabras y ahora me siento así, pero no por el aspecto de estar impresionado por la gran calidad de artista, sino por todo lo contrario. O sea, es que en buen plan, digo, hay que hacerse como autocríticas a veces. Y pues bueno, se los digo porque yo también cuando empecé a cantar tampoco es que fuese un prodigioso de la voz. O sea, ustedes pueden escuchar mis covers de antes. Tengo covers en donde estoy súper desafinado. Y no los he borrado por el hecho de que siento que es parte de un crecimiento personal. Este señor cantará afinado y toda la onda, pero como que el estilo que le da a las canciones no va por ahí. Y de verdad que no debería de centrarse en, si las quiere cantar, por lo menos en darles otro estilo. Digo, Manuel José cuando las canta, pues busca como tener ese parentesco lo más posible. Digamos que imitar muy bien el estilo de José José y no estar rebuscando en cosas en donde no se deben de hacer. Pero ya lo que hace ese señor es como de, no, o sea, ya salirse del hilo, querer hacer cosas que no van con lo que es. Está oculto su propuesta de pasar la canción a música disco, pero no sé, como que... Ay, yo siento que la música disco de esos años no era así. Digo, yo escucho a los Bee Gees y nada que ver con este tipo de música disco de los 70s. Pero bueno, ahora sí que, ¿para quién tiene ese estilo? Y más que nada el hecho de, por ejemplo, estuve viendo lo de su homenaje que le hizo apenas... Bueno, no lo he visto, de hecho quiero hacer un video de eso reaccionando al lechoso holograma que sacó. Lo estuvieron comentando mucho en vivo que hice recordando a José José. Y pues sí lo fui a buscar, pero no encontré videos como concretos, eran como fragmentos nada más. Entonces, algunos eran como videos informativos de José Joel, perdón, revive a José José con un holograma. Y muchas críticas hacia este señor porque al parecer pues es cristiano y pues ustedes saben que los cristianos tienen prohibidísimo hacer este tipo de cosas. De como reencarnar a seres queridos ya fallecidos o incluso hacerle adoraciones a imágenes. Entonces fue muy criticado el señor, no he visto el homenaje, me gustaría echarle por ahí un vistazo, hacer como un review general. Sin embargo no he encontrado algún video completo del homenaje. Ni siquiera sé cómo va estructurado, qué canciones fueron, o sea, cómo se fueron desarrollando. Pero bueno, es que yo a veces, o sea, yo tenía todas las ganas de hacer este video y estar ahí en plan risas. Pero de verdad es algo con otro sabor de boca más, así en plan de... No lo sé, no sé cómo explicarles la sensación. Ustedes muy probablemente me entiendan. Pero bueno, este video fue un poquito... Ay, se me cayó mi moneda. Bueno, este video fue un poquito sacado de, digamos, un interludio de todos los videos que he hecho. Que son como videos muy serios, muy... Digamos, a cierto punto, con cierto profesionalismo. Ya esto fue como de, bueno, vamos a reírnos un rato. Pero bueno, yo sé que va a haber gente que se va a molestar porque suba este video. Porque van a pensar que le estoy dando promociones a este señor. No sé, cuando llegué a hablar de él en algunas cosas, ya la gente creía que me estaban pagando por hablar de él. Así es hablar a mal. Pero pues no, realmente no. Si no me han pagado por hablar de otros artistas que son... Pues... No lo sé, que casi no me los piden. Pues muchísimo menos por él. Pero bueno. Ya no quiero decir nada, ya mejor termino el video. Les agradezco un montón si es que lo vieron. Ojalá se lo hayan pasado bien igual que yo. Si se rieron, pues qué bueno. Si les dio pena ajena como a mí, qué mal. Esta noche no voy a dormir. Bueno, nos vemos en la siguiente ocasión. Yo soy Porcayo. Y me despido de todos y todas ustedes. Chao. Chao.